Bien, bueno chicos, la segunda parte de la planificación de las organizaciones es cómo un cobrado de género. Según la actividad económica, las organizaciones pueden ser industriales, comerciales o de servicios. Van a ser industriales si son empresas interactivas que extraen petróleo, minerales, etc. en un proceso de extradición. O pueden ser un cobrado de transformación cuando, por ejemplo, producen algún bien industrial o, por ejemplo, transforman. Por ejemplo, transforman el petróleo en combustible. Todas esas son organizaciones individuales. Las comerciales son las que ustedes mayoritariamente conocen porque son aquellas que producen ventas, compra y venta de productos. Un kiosco, puede ser una empresa minorista, un kiosco mayorista, como es Azdal Valle, Talcó, o puede ser también comisionista. Muchas de estas son las que se dedican a un traslado de paquetería, como es Mocaza, que está aquí en la Museo de la Calabrera. Bueno, son todas con agresiones. Y las organizaciones de servicios son aquellas que brindan algún tipo de servicio. Por ejemplo, el comedor infantil que ya no vi, que me dije, o EP, por ejemplo, el servicio de luz, o ecogás, de gas, o agos por dos veces de agua. ¿Sí? Esa es según la actividad económica. Según los valores que aparecen en organizaciones, pueden ser valores tradiciones o valores orgánicos. Es decir, valores que sean propios de cada organización. Porque hay una característica muy importante de las organizaciones, y es que van a perseguir todas. Un fin, según cuál sea el valor ético, moral, económico, que cada organización tiene. Según la tecnología, la tecnología es decir, estos recursos informáticos con los que la organización puede ser alta, mediana, tradicional, o artesanal. Si pensamos por ahí en un hospital que tiene alta complejidad para estudios médicos, vamos a hablar de una tecnología alta. Puede ser mediana, puede ser una tecnología tradicional. Quizá en la barra tiene unos mequineres que trae de bajo y son de mediana o de alta complejidad. Artesanal, cuando los productos que hacen son más anuales. Muchas veces uno compre cosas que son orgánicas, por ejemplo, la miel, que el agricultor la saque de sus propias manos, con un tejido, una prenda tejida. Según el regreso jurídico, es la personería que va a definir la organización. Es decir, el nombre, la denominación social, y por lo tanto, las obligaciones que va a tener. Puede ser una sociedad, una asociación, un patronato, una fundación. Todo esto ya lo vamos a ver más en detalle. Según la jerarquía, pueden ser organizaciones jerárquicas, de áreas que se dibujan en una pirámide, sea donde hay superiores e inferiores, o puede ser una realización en red, donde hay distintos bloques con distintos lados que estén todos interconalizados. Según la actitud frente a los cambios, la organización puede ser una actitud rígida, que permanece estática, o sea que no se modifica con los cambios que pueden darse en el contexto externo, o puede ser flexibles y adaptarse hacia los cambios. Muchas de las organizaciones que permanecen rígidas, terminan extindiéndose, porque la misma sociedad, con los mismos cambios, va haciendo que la organización se adhjorne, y si no se adhjorne, queda en el camino. Piensen en los cibers. Si los cibers hoy en día no se readaptaron, no fueron flexibles, se fundieron. O los, para el de los teléfonos, las cambios telefónicas, casi no existen. Bien. Se alegro de integración, el negro de integración en el contexto social y en el que se entiendan. Pueden tratar de hacer organizaciones que están totalmente integradas en el contexto, que están parcialmente integradas, o que solamente están integradas de cualquier forma, a los fines de la integración y nada más. Acá yo les puse una definición de lo que es una organización, se da una polinárea vacía, que es el autor que vamos a seguir. Es una definición muy simple, que viene muy en colaboración con la que explicamos al principio. Es decir, que una organización es un sistema social, aposto por individuos, por supuesto, y grupo de individuos que están relacionados entre sí o sexo. No hay un vínculo, no hay una organización. Y acá le abre la diferencia de definiciones que son el diante, que cuentan con recursos. Ya vamos a ver qué son los recursos, pero básicamente son recursos humanos, materiales o inmateriales, ¿sí? Y que están dentro de un determinado contexto, un ámbito, que son los contarios y que tienen varios informes. Las características son estas, sistemas sociales, que están compuestos por individuos, objetivos, hay equilibrio, hay tareas, hay comunicación, hay división de trabajos, hay temporarias, son personas jurídicas las organizaciones, porque no son personas de carne y hueso que la gente las toca y que la espalda. Son personas que para el derecho se llaman de existencia ideal. Tienen un nombre, tienen derechos, tienen obligaciones, pero no los ven como personas de carne y hueso. Perden en el tiempo, generalmente las organizaciones se crean para que duren, piensen en McDonald's. Roger McDonald, el creador, ya recoplarla, Emil Murio, y sin embargo la dejó, ya no se sigue. Son como tales cascos que tienen formas sofisticadas de funcionamiento, son dinámicas porque se van adaptando, evolucionan, pero en cambio. Son innovadoras, porque para que pagarduras justamente tienen que ser creativas, se adaptan a esta privatización, para decirle eficacia, es decir, el máximo rendimiento al menor costo, esta regulación de costo-beneficio y, bueno, son personas públicas que ya les dije porque no son personas de carne y hueso. ¿Se entienden, chicos? ¿Hay dudas? ¿No? Genial.